En esta la información en directo tenemos detalles de cómo avanza la activación de las brigadas comunitarias militares en materia de salud. Para ello nos vamos al estado Carabobo. Adelante. Muy buenas tardes Venezuela. Bueno, aquí estamos en Puerto Cabello, estado Carabobo. En día de despliegue de las bricomiles de salud, de educación, estamos desplegados por todo el territorio nacional y nosotros nos vinimos a Puerto Cabello a inaugurar, reinaugurar un CDI en Cumboto II. CDI que fue aperturado en el año 2008 por el comandante Hugo Chávez. Y hoy, junto al pueblo, junto a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la Organización del Poder Popular, estamos garantizando el legado del comandante Hugo Chávez del sistema de misiones, de grandes misiones sociales. Bueno, hoy 16 de julio, Mervin, Día Nacional del Policía, desde acá enviamos un saludo a todas y todos los policías de nuestro país que garantizan la seguridad ciudadana, la tranquilidad, la paz de nuestros ciudadanos. Hoy también es Día de la Virgen del Carmen, Ministro Leal Tellería. Bueno, Virgen de nuestro Ejército y nosotros con su bendición estamos haciendo la nueva apertura, el renacimiento de este CDI de Cumboto II. Pero antes también hay que decir, es Día del Fútbol de Venezuela, Día Nacional del Fútbol en nuestro país. Y ayer tuvimos esa gran victoria, Mervin, de nuestra muchacha, del equipo femenino de la Vinotinto en la Copa América, que sigue acumulando triunfo. Ayer le ganó 2 a 0 al Perú. Desde acá les enviamos un saludo a nuestras muchachas que están dando la batalla en la Copa América. Y bueno, junto al Poder Popular, Ministra Magali, saludamos a la directora de este CDI, a toda la jefa de la misión cubana en este CDI. Vamos a dar nuevo renacimiento a este CDI. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? A este CDI en Puerto Cabello. También enviamos y deseamos salud al gobernador del estado Carabobo, que me dijo que amaneció con una gripe muy fuerte. Bueno, no olviden, estamos en un CDI y aprovechamos. El gobernador no tiene COVID, pero yo aprovecho la colita para llamar a la vacunación de nuestro pueblo. A todos, todos a vacunarse a partir de los dos años o a ponerse el refuerzo. Estamos en un momento de crecimiento de los casos por la circulación de una variante de Omicron, la VA.5, que está dando crecimiento de los casos en todo el mundo y en nuestro país está circulando. Así que siempre el llamado es a protegernos. Tenemos la vacuna, la vacuna nos protege, la vacuna nos salva, y nosotros aprovechamos entonces esta cinta tricolor de nuestra amada bandera, la apertura y llamado a la conciencia por la salud y la vida. Bueno, directora, vamos a dar inicio a este recorrido. Este CDI, durante los momentos más duros de la pandemia, fue un centro centinela. Y ahorita estamos recuperando, como hemos venido haciendo con el sistema de rehabilitación del sistema público de salud, bueno, que estuvo abocado a atender la pandemia en los momentos más duros. Ahorita estamos aquí, bueno, rehabilitando todos estos espacios. Aquí ya existe constituida la abricomila de salud, tanto organizativa como operativa. Y esas abricomiles se van a dedicar ahorita a recuperar los espacios del SRI. Bueno, cuéntenos, doctora, estamos llegando a la unidad de cuidados intensivos. Estamos llegando acá a la unidad de cuidados intensivos, donde puedo ampliar y decirle que, aparte de que fuimos centro centinela, nuestras puertas no han cerrado, siempre hemos estado activos con bloqueos, sin bloqueos, como sea, siempre en pie de lucha. Ahora, estamos, por supuesto, muy contentos, muy agradecidos a que atendemos una población de más de 60 mil habitantes en lo que es la parroquia Guayguasa, pero si nos vamos al punto y círculo, tenemos una población aproximada de 9.950 habitantes y llevando esto a un total de familias de 7.490, que son punto y círculo entre 11 comunidades, que es la que tenemos más adyacentes al CDI. Correcto. Bueno, ¿qué no dice la ministra? Sí, yo quería darle las gracias al personal venezolano y cubano, que se ha mantenido en pie de lucha, como lo ha bien descrito la doctora, con intensivistas, en el peor de nuestros momentos, bueno, necesitando el personal idóneo para atender a nuestras aficiones respiratorias. Y también aquí contamos con unos servicios, visa, que son importantes destacar, como de nebulizaciones para aquellas patologías no COVID, también un área de observación. Vamos a ir recorriendo los espacios, Magali. Tú me habías dicho que también hay apertura del servicio de pediatría. Bueno, aquí está el área de nebulización para los pacientes amáticos. El electrocardiograma, el área de observación de los pacientes. Vamos a pasar acá al área de observación, que está completamente rehabilitado. Este CDI quedó hermoso. Yo quiero agradecer a todos los que participaron en la rehabilitación de este CDI, que hoy estamos dando renacimiento a un CDI inaugurado por nuestro comandante Hugo Chávez. Y el presidente Nicolás Maduro, bueno, ha creado las bricomiles. Estamos desplegados en todo el país, doctoras. Justamente para permitir el acceso a la salud de calidad, universal, gratuita. La salud para todos y para todas. Así que, ¿qué más nos dice de este CDI, Magali? Son 13 mil brigadas a constituir, de las cuales, específicamente en el Estado de Carabobo, contamos con 872 consultorios populares. Tenemos ya 11 mil en todo el país y tenemos 15 mil de salud. Correcto. Y vamos a desarrollar en esta primera etapa, en el Estado de Carabobo, bueno, la priorización de 72 centros de salud en el Estado. Y yo quiero que usted conozca, avisa y toda Venezuela, a la doctora Jenny Llanes. ¿Cómo estás, Jenny? Pediatra. Buenas tardes. Muchísimo gusto conocerla, vicepresidenta, ministra, alcalde y todo el personal que esté aquí. Bueno, súper feliz y orgullosa, ya que soy... Desde el inicio estuve en este CDI con la directora. ¿Desde el 2008? Desde el 2008, como estudiante de segundo año, tuve la oportunidad de ser la estudiante que habló con el presidente Hugo Chávez. Y bueno, ya hoy mi sueño está hecho realidad. Tengo un servicio. Puedes pasar adelante. Bueno, está haciendo realidad. Tengo un servicio. A muchos venezolanos y venezolanas que encuentran aquí una atención humana, de amor, de comprensión, bueno, de curación, de suspendencia. Y aquí está súper bigote también, en este CDI, acompañando y protegiendo a nuestros niños y a nuestras niñas. Yo te felicito, Jenny, porque, bueno... Desde estudiante, desde que abrió... ...cuatro mil nuevos médicos integrales comunitarios. Una gran noticia. Fue reseñada por el mundo, alcalde. Fue reseñada por el mundo, bueno, porque lo que significa un país bloqueado y a pesar de ello está en la ruta de la defensa de la protección social de nuestro pueblo. De la defensa de la vida, de la salud y de estos médicos integrales comunitarios, ya el presidente inmediatamente a trabajar. Todos tienen garantizado un puesto de trabajo y, bueno, aquí en este CDI estamos llegando a la sala de rayos X. Correcto. De rayos X, sí, señor. Bueno, para uno hacerse placas, si hay fracturas, si hay... Si hay afecciones respiratorias. Si hay afecciones respiratorias, correcto. Es importante, dice, que el llamado para todos nuestros médicos integrales comunitarios, tenemos más de 30 especializaciones para que ellos continúen estudiando a lo largo y ancho. Y contando inclusive con las especialidades y posgrados del Seguro Social, del Ministerio del Poder Popular para la Salud, para que hagan su clínica. Y sigamos creciendo en los especialistas médicos que nos van a atender en nuestras patologías cotidianas. Correcto. Bueno, médicos integrales comunitarios, directo a especializarse. 30 especializaciones, ministra, que ofrece la revolución bolivariana para que nuestros médicos sigan creciendo, se sigan formando. Correcto. Y aquí, ¿dónde estamos llegando? Estamos llegando al área de cocina. Al área de la cocina, que es muy importante porque todos nuestros pacientes hospitalizados van a tener garantizado el derecho a la alimentación bajo una dieta sana y saludable que les permita su pronta recuperación. Gracias a nuestras cocineras de la patria. Mira, pero es que cada vez que uno llega donde están las cocineras, la patria da mucha hambre y hay que hacer dieta. Pero de verdad que cocinan buenísimo. Y hoy que están cocinando acá, ¿puedo? ¿Sí? Ah, no, pero este pollo se ve buenísimo, ¿verdad? ¿Qué dice BTV? ¿Se ve bueno o no? Está bueno, mira. Está buenísimo. Un pollito. ¿Y aquí? ¿Sopita? No, carotitas. Ah, unas carotitas que es blanca. Ahí está con sus aliños. Sí, sí, está aliñal. Ah, qué sabroso. Ahí huelen los aliños. Y acá, arrocito. Arrocito. Está muy bien. ¿Y allá qué hay? Arrocito también. Ah, no vale. Esto está, provoca, ¿verdad? Cuidado, cuando BTV no se vayan a comer la comida los pacientes. Hay que garantizar el alimento sano y equilibrado para los pacientes de este CDI. Seguimos trabajando, vicepresidenta, en terminar de conformar las 3.000 brigadas que nos faltan para completar la meta. Y, por supuesto, ya una vez iniciando los trabajos en todo nivel nacional. Iniciando trabajos de rehabilitación de nuestro centro de salud. Así es. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos recibidos acá por estos tambores que son patrimonio cultural del Estado Carabobo, por estas danzas de Puerto Cabello. Nosotros queremos despedir las bricomiles desde el Estado de Puerto Cabello, que inicia ahorita un despliegue en todo el territorio. Están también las bricomiles, las 21.000 bricomiles de educación reparando las escuelas, más de 200.000 voluntarios, el Poder Popular, la Milicia, Somos Venezuela, médicos y educadores, padres, representantes. Está todo el mundo, despliegue a nivel nacional, como lo ha pedido el presidente. Y nosotros nos despedimos desde este CDI de Cumboto 2 y damos pase al general en jefe Padrino López, que está en la parroquia El Valle, municipio libertador de Caracas. Saludos a mis parroquianos del Valle, querido general en jefe. Y bueno, adelante usted con la bricomil, allá donde se encuentra, a seguir este plan de despliegue nacional, por la felicidad de nuestro pueblo, por la atención y para consolidar nuestro modelo del socialismo bolivariano, de inclusión, de igualdad, de equidad. Bueno, 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 gracias, vicepresidenta. Muchas gracias. Bueno, aquí no tenemos tambores, pero tenemos alegría, tenemos aplausos. La gente quiere bailar. Se les lee en la cara, se les lee en el cuerpo. Mucha alegría, mucha alegría. Creo que estamos invadidos de alegría en toda Venezuela, por muchas cosas. Muchas cosas. El renacimiento que nuestro comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro, nos ha llamado a revolucionar y a la resistencia permanente. Por eso es que todas estas cosas, todas las cosas que pasan en el mundo, que uno puede ver en las noticias, en los cables, a través de las redes sociales, en los noticieros, todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo y que, bueno, nos llama poderosamente la atención. ¿Cómo se mueve el mundo? ¿Cómo se mueve el mundo? Unos sectores llenos de arrogancia, creyentes de que el mundo les pertenece, otros sectores, otras regiones, otras civilizaciones también, bueno, luchando por lo que culturalmente, desde el punto de vista de su civilización, desde su óptica de la democracia, también luchan por lo que creen y lo que es pertinente a cada región, a cada civilización. Las guerras, los conflictos, las guerras económicas, el mundo, pues. Y ya nosotros hemos pasado por todo eso, sobre todo, esa especie de guerra que se ha empoderado, los imperios se han empoderado de ellos y es aplicar medidas coercitivas, unilaterales, ilegales, criminales, inhumanas, a los pueblos, para devolegarlos. En eso estamos nosotros, resistiendo, revolucionando todo. Y cuando uno ve estos consultorios, estamos aquí en el consultorio popular del Valle, aquí en Longaray, estamos en el Valle de Puerto Cabello a Caracas. Estamos aquí en el Valle, pues, en esta bellísima parroquia de Caracas. Cuando uno ve estos consultorios populares, hablaba aquí con Nahum, hace unos minutos, cuando inspeccionamos los logros alcanzados, lo que hemos alcanzado en este consultorio, decía, pues, que cuando un imperio, con una medicina capitalizada, es decir, bajo la lógica del capitalismo, viene a Venezuela o a observar esta maravillosa idea de esos dos gigantes, el comandante Hugo Chávez, el comandante Fidel Castro, de idear esta lógica, de llevar la medicina primaria, preventiva, a los barrios, a las puertas de las casas, estos consultorios populares, este en específico, que atiende a más de 6 mil personas, aproximadamente a 2 mil familias. Cuando vemos eso, cuando vemos eso, nosotros nos llenamos de energía, porque nosotros también, desde aquí, desde la patria de Bolívar, de Huaycaipuro, la patria de estas heroínas, de estos héroes que hicieron esta grandiosa Venezuela, cuando nos vemos aquí, vemos también que nosotros somos capaces de crear, de generar, de innovar, siempre cosas para lo bueno, para lo humano, para la sociedad, para el pueblo, para la vida, para la salud. ¿Cuántos consultorios populares de estos se construyeron a nivel nacional para crear, pues, aquella red de barrio adentro, aquella maravillosa, pues, idea? ¿Cuántos? Y bueno, ¿cuánto esfuerzo estamos haciendo ahora para después de transitar por los caminos de la guerra, de la mezquindad, de las pedidas de sanciones, de las conspiraciones permanentes contra Venezuela? Bueno, estamos ahora al frente recuperando todos estos consultorios populares que deben ser junto a todos, a todos los que participamos, gobernadores, alcaldes, diputados, diputadas, alcaldesas, concejales, pueblo organizado, fuerza armada nacional bolivariana desplegada en todo el territorio nacional, aquí las anoté todito, pues, todos los que estamos aquí participando, no lo voy a leer, pero aquí se puede ver si ponchamos la cámara a todas estas brigadas que se han constituido y que ya hoy estamos comenzando a cometer todos los trabajos de rehabilitación, rehabilitación. Así que, nuestro presidente y comandante en jefe nos ha llamado, esta semana nos hizo un llamado mucho más preciso, nos ha llamado a la conjunción de fuerzos, a la conjunción y a la unión de voluntades, a sumar y a fortalecer el concepto de la unión cívico-militar para avanzar, para avanzar. Yo estoy seguro de que esta experiencia, desde esta experiencia, van a surgir un nuevo espíritu luchador, un nuevo espíritu de avanzada, un nuevo espíritu de alcanzar los objetivos que nos hemos trazado en base a los postulados de la revolución bolivariana. La revolución bolivariana. Nada de esto estuviésemos mostrándolo si no hubiese llegado aquí al poder político la revolución bolivariana de manos del comandante Hugo Chávez y de su continuador el presidente Nicolás Maduro. Nada de esto. Ah, que llegó toda esta situación que hemos vivido, todos estos años de agresión permanente y que nos toca ahora rehabilitar y recuperar, bueno, vamos, pues, esa es la tarea. Esa es la tarea. Así que, desde aquí, desde el Vallen aún, ya comenzando, pues, con estas brigadas constituidas, ya viendo los resultados en estos consultorios populares que, desde la lógica nuestra de la revolución bolivariana para atender al ser humano y para ponerlo en el centro como se merece, bueno, comenzamos hoy ya 16 de julio, 16 de julio, a esta hora aquí en Caracas prácticamente con el 100% de todas las brigadas constituidas, aquí en Caracas, aquí en Caracas todas las brigadas constituidas, constituidas, listas, pues, listas, listas para avanzar, para vencer. Así que, bueno, Nahum, danos algunos números allí de lo que tienes y explícanos, pues, también al pueblo de Venezuela que está pendiente de esta tarea que hemos emprendido de cómo vamos aquí en Caracas, cuáles son las prioridades y cómo estamos avanzando en medio de todas estas situaciones pues que estamos viviendo actualmente aquí en Venezuela. Adelante, querido hermano. Sí, bueno, saludamos a todo el pueblo venezolano, Miguel, en jefe, aquí estamos parados firmes con esta orden de nuestro presidente Nicolás Maduro y sin duda alguna tenemos que decirlo, hemos recibido una respuesta impresionante de nuestro pueblo, nuestro pueblo que hoy se ha volcado en todas las instalaciones de salud. Aquí en Caracas estamos trabajando la primera fase en general con todo lo que tiene que ver con los módulos octagonales que son los módulos barrio adentro, bien lo decía usted, donde nace nuestro sistema de salud, sea un sistema de salud novedoso, un sistema de salud inédito, único, diríamos nosotros en esta región nuestra, que si se quiere está basado en la alianza con el poder popular y hoy por supuesto podemos hacer nosotros tribuna de lo que es la alianza cívico-militar que hoy sin duda alguna expresa esa solidaridad con nuestro pueblo al bueno también contribuir en la reparación de cada uno de estos espacios que se convierten en la solución impresionante de nuestras familias barrio adentro, hay que decirlo de la manera más sencilla posible diría yo, usted se imagina lo que fuera pasado aquí con el COVID-19 si nuestro sistema de salud no fuese tenido un médico allá adentro en el barrio que pudiera atender a la comunidad del punto y círculo, ¿sabe todo lo que nosotros pudimos desarrollar desde esta lógica y que la comunidad sintiera que tiene un médico ahí cercano que podía evaluarlo, que podía direccionarlo según las capacidades que tenemos nosotros instaladas, bueno, hoy algunos módulos de esto estaban en malas condiciones, precisamente el 1x10 del buen gobierno, todo el sistema que estamos nosotros instrumentando nos trae lo que es el levantamiento ahora, ¿sí? de las situaciones de cada uno de estos módulos de salud y ya podemos mostrar resultados en general, aquí hoy estamos trabajando en el momento de la organización del abricomile en una unión estratégica con nuestro pueblo cívico-militar y ya hoy podemos entregar este módulo donde usted mismo estuvo conmigo y con mi almiranta Carmen Meléndez que bueno, habíamos hecho el diagnóstico, habíamos traído los aires, habíamos traído lo que, la solicitud y las necesidades según el diagnóstico y que ya hoy la hemos visto pues recuperadas, entregadas y ya la comunidad de Longaray puede asistir a este módulo para poder revisarse, atenderse en medicina general y lo importante bueno, estamos dejando también el médico ¿eh? ¿para qué? para que atienda nuestra gente pero esto es un milagro esto que está pasando sin duda alguna miren, estamos aquí ya en 720 módulos de salud es decir, estamos desplegados en cada uno de estos módulos de salud y lo importante es que se acerca nuestro pueblo con la tacita de café con la arepita ayudar pues también porque se quieren formar que también quieren formar parte de la logística y de esa solidaridad que nuestro pueblo la agradece mi general y yo creo que en esta primera fase bueno, ya podemos anunciarlo exactamente estamos al 100% bien constituidas las brigadas creo también que desde el punto de vista de lo operativo también lo anunciamos no están cerrados los módulos de salud estamos reparando estamos acomodando pero están abiertos es decir que están funcionando así lo ha pedido nuestro presidente Nicolás Maduro así lo estamos cumpliendo don Miran bueno, muchas gracias Nahum fíjate la semana pasada hace dos semanas fue que estuvimos ¿verdad? o la semana pasada semana pasada semana pasada bueno, el tiempo pasa y uno va perdiendo la dimensión de las horas los días pero fíjense ya están los ingenieros militares habíamos prometido eso para darle más seguridad al consultorio ya los ingenieros militares están trabajando en la cerca perimétrica en el muro perimétrico para darle mayor seguridad porque recibimos allí una queja de gente inescrupulosa pasando por encima a llevarse las cosas el equipamiento eso es un crimen el que haga eso es un crimen es un crimen y es imperdonable pues pero bueno eso vamos a mejorarlo aquí en este consultorio popular ya con ese ese muro perimétrico que estamos trabajando con los ingenieros militares y además bueno articulando también porque esto no aún tenemos que articular con los cuadrantes de paz los órganos de seguridad ciudadana para la protección la seguridad de todos estos módulos del personal médico de los pacientes del pueblo que venga a recibir su atención de salud así que bueno queridos hermanos compañeros de todo el pueblo de venezuela que nos escuche que nos ve que nos ve esto que está ocurriendo aquí eso que mostró la vicepresidenta allá en puerto cabello esas cosas que vamos a ir mostrando a lo largo del día en distintas partes del país así está activado así está activada la fuerza armada lo digo como ministro de la defensa todo el sistema defensivo territorial el señor general en jefe domingo hernández lares instruyendo a través de órdenes operativas directrices instructivos a todos los comandos de regiones fíjense aquí está conmigo el comandante de la región capital el mayor general Marcano Tabata está el comandante de la SODI también están los comandantes de milicia los milicianos milicianas todo el sistema defensivo territorial en unión cívico militar impulsando proponiendo ideas trabajando charapiando charapiando pegando bloques pintando todo eso nos hace felices a nosotros así que esa tarea el trabajo de los órganos de seguridad ciudadana los médicos las médicas como las vimos aquí en aún aquí adentro pues en este consultorio todo pues el pueblo los niños que vengan todo todo esa es la patria que nosotros construimos a diario todos con amor todos con pasión todos y todas con pasión pues sumando esfuerzos así que desde aquí un saludo a toda Venezuela vamos con las brigadas comunitarias militares para la salud y para la educación no perdamos esta oportunidad no perdamos la inercia no perdamos el impulso mantengamos el ímpetu que nuestra recompensa será la victoria vamos desde aquí a darle un pase a nuestra querida hermana compañera almirante en jefa alcaldesa de Caracas Carmen Melende que está por allá en Caricuao adelante mi almiranta un saludo y un abrazo desde aquí a todo el pueblo de Venezuela avanzar y vencer hasta la victoria mi general en jefe hermano compañero Padrino López aquí estamos feliz aquí estamos en Caricuao había bastante sol pero está bajando ya aquí estamos en las montañas esta es una parroquia ecológica y estamos en la UD1 en el sector 1 Simón Bolívar y estamos aquí en el consultorio popular Simón Bolívar como lo pueden ver aquí estamos ya activados con las brigadas comunitarias militares de salud en la parte operativa la semana pasada fue la parte organizativa y ya desde hoy comienzan los trabajos ya están midiendo ya se trajo el material aquí podemos observar a las brigadas ya con su cepillo con su instrumento con el material el tanque camilla donde nuestra vicepresidenta de ciencia y tecnología educación y salud pues nos ha enviado todos los materiales para esta recuperación inmediata que con las propias manos del pueblo se van a recuperar aquí nos acompaña nuestra doctora Ingrid Pérez de barrio la jefa de barrio adentro que está pues trabajando con nosotros en todos los consultorios populares de Caracas 720 consultorios que vamos a reparar y que ya vamos a paso de vencedores en la rehabilitación de estos consultorios populares también tenemos al segundo comandante de la SODI el general de brigada Jiménez estamos con la doctora encargada de este consultorio jefe político y toda la brigada activada las comunas barrio adentro también nos acompaña el general de obras públicas y barrio nuevo barrio tricolor todos como un solo gobierno los diferentes niveles de gobierno trabajando para que esta instrucción de nuestro comandante en jefe presidente Nicolás Maduro se cumpla al 100% estamos desplegados en toda Venezuela y aquí en Caracas estamos desplegados en las 22 parroquias de Caracas yo quisiera que nuestra doctora Ingrid Pérez nos dé una situación actual de como estamos los consultorios en Caracas y vamos a seguir trabajando no vamos a descansar hasta que el último consultorio popular esté impecable rehabilitado como lo quiere nuestro presidente Nicolás Maduro y como lo quiere nuestro pueblo adelante Ingrid gracias almiranta aquí nos encontramos en el consultorio médico popular Simón Bolívar de la parroquia Caricuao sector 1 ASIC UD1 como usted muy bien lo dijo almiranta activados activados con la brigada operativa junto al poder popular junto a la unión cívico militar para darle play a todo lo que es la rehabilitación de nuestro consultorio médico popular en lo que es el trabajo de infraestructura de impermeabilización de plomería desmalezamiento y todo lo necesario almiranta gracias a usted a todo a lo que nos trajo el día de hoy las ayudas los insumos médicos vamos a dar el día de hoy activación total de nuestras brigadas militares para la salud gracias doctora y aquí tenemos a nuestra doctora encargada de este consultorio popular la doctora Bexabé Ramos y también tenemos a nuestro médico cubano que nos acompaña los médicos de cabecera que en el 2003 cuando se inauguró este consultorio popular estaban allí en casa por casa atendiendo a nuestro pueblo en esa proyección que tenía nuestro comandante Chávez de llegar en todas las comunidades y en todos los barrios de Caracas pues allí estaba un médico cubano acompañándonos y hoy después de tantos años nos siguen acompañando ahora con ese ejército de batas blancas como son los médicos integrales comunitarios que fue un sueño de nuestro comandante Chávez y el comandante Fidel y están aquí presentes hoy nuestros médicos integrales comunitarios Bexabé Buenas tardes mi nombre es la doctora Bexabé Ramos la responsable del consultorio médico popular del sector 1 aquí atendemos una población de 2100 habitantes que comprende tres sectores sector 1 sector 4 parte baja y Las Villas y Las Villas para un total de 2100 habitantes y que conforman 702 familias estamos aquí de la mano con el poder cívico militar y el poder popular para el mejoramiento del ambulatorio y aquí tenemos a Rosa la encargada del comité de salud de la comunidad Rosa Rosa en representación de todo el pueblo esa alegría que tiene el pueblo en el día de hoy que vamos a recuperar este espacio para la salud de nuestro pueblo Rosa ¿qué le dice a todo el pueblo de Venezuela? Buenas tardes a todos a la almirante Carmen Meléndez y a la presidente Nicolás Maduro por las ayudas a ciencias y tecnología aquí estamos todos el poder popular VCHE Consejo Comunal que integramos a la comunidad Simón Bolívar y este es mi módulo y le doy la gracias al comandante Carmen Meléndez por las ayudas que nos ofrece bueno mi comandante en jefe aquí está nuestro pueblo alegre aquí vamos a pasarle al comandante al segundo comandante de la SODI porque este es el ejemplo de la unión cívico-militar en todas nuestras comunidades adelante general Jiménez gracias mi almirante Chávez vive la fuerza armada nacional bolivariana presente hoy en esta popular e importante parroquia de Caracas nuestra querida parroquia de Caricuao nuestra fuerza armada nacional bolivariana a través de su sistema defensivo territorial con la SODI capital sus unidades de fuerzas y medios nuestros milicianos todos trabajando unidos con el pueblo de Caricuao conformando las brigadas comunitarias militares porque pueblo y fuerza armada unidos mi almirante nunca seremos vencidos así es esa es la alegría de aquí de la parroquia Caricuao de nuestro pueblo las brigadas activadas todo el mundo dentro de ocho días venimos aquí el día sábado que viene debe estar este módulo reparado rehabilitado al 100% esa es una promesa que nos han dicho toda esta brigada operativa que vamos a trabajar rápidamente sin parar sin parar porque aquí mientras se está recuperando un espacio la doctora está en otro espacio dando la consulta con todo el material que llegó aquí no se va a parar nada se va a rehabilitar funcionando como lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro Moro así que está la milicia la fuerza armada nacional bolivariana nuestro pueblo las comunas barrio adentro barrio nuevo barrio tricolor todos los representantes toda la vocería de salud de aquí de estos sectores que vamos a estar activados para seguir trabajando para seguir cumpliendo con estas bricomiles de salud y de educación que estamos desplegados en todas las 22 parroquias de Caracas así que bueno una felicidad nos embarga en el día de hoy con esta alegría de este pueblo de este sector Simón Bolívar de la UD1 de Caricuao nos despedimos porque vamos a seguir trabajando como uno solo todos juntos y todas juntas con nuestras propias manos vamos a recuperar todos los espacios tanto de la educación como la de la salud para atender a nuestro pueblo así que desde esta parroquia ecológica de Caricuao y bajo este sol incandescente seguimos seguimos con las bricomiles las bricomiles de salud las bricomiles de educación y todo lo que nuestro presidente a través del 1x10 del buen gobierno por la línea 58 que llegan todas las novedades que es la comunicación directa que tiene el pueblo con nuestro presidente y estamos su equipo el que está gobernando los ministerios y todos los entes unidos para trabajar y resolver los problemas que nuestra comunidad en línea directa línea 58 del 1x10 del buen gobierno estamos trabajando y llevando soluciones a todos los rincones de Caracas a todos los rincones de las diferentes parroquias de Caracas que viva la patria que viva Caricuao que viva las brigadas comunitarias militares de salud así es escuchaban declaraciones del almirante en jefa Carmen Meléndez alcaldesa de Caracas recordemos que nos encontramos en la parroquia Caricuao justamente en el sector UD1 donde han llegado las brigadas comunitarias militares en esta oportunidad para la salud el compromiso de trabajar con la mano del poder popular organizado con esta información y con esta alegría desde Caricuao yo retorno de contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante gracias Baker por la información de esta manera avanza la activación de las brigadas comunitarias militares en materia de salud para atender de forma directa al pueblo venezolano tal y como lo ha orientado el jefe de estado Nicolás Maduro Moros pero a esta hora también nos trasladamos al estado Trujillo con nuestro corresponsal Jorge Paredes quien nos brinda información sobre la activación de las bricomiles en esta entidad adelante así es un saludo a todos los usuarios que sintonizan a esta hora venezolana de televisión nosotros establecemos este contacto informativo desde el municipio Valera y esto porque el día de hoy continúa lo que es la activación de las brigadas comunitarias militares en salud pero dejemos que sea el gobernador del estado mayor Gerardo Márquez quien nos amplíe toda la información gobernador bueno hoy estamos en el barrio El Milagro parroquia Juan Ignacio Montilla de el municipio Valera me encuentro con la alcaldesa me encuentro con el comandante de la SODI con el poder popular hoy estamos activando 468 bricomiles para la salud con más de 5 mil personas en los 468 consultorios populares además de eso primer lugar quedamos nosotros en la activación y en el registro de las bricomiles de salud como también quedó Trujillo primer lugar en las bricomiles de educación y además de eso Trujillo dando siempre la cara y defendiendo la cultura esta semana hemos quedado primer lugar en el teatro nacional escolar Trujillo siempre primero aquí hemos hecho un esfuerzo sobrehumano presidente aquí ha actuado en unión cívico militar policial y en todas las instancias de gobierno nacional regional y municipal aquí ha estado el colectivo de salud el colectivo el movimiento somos Venezuela el consejo comunal las UVC los comités de salud la milicia bolivariana los estudiantes de la universidad de la ciencia de la salud la misión médica cubana los hermanos cubanos que siempre nos dan la mano para el tema de la salud y barrio adentro salud pero además nos ha apoyado también el ministerio de energía eléctrica con transformadores para todas las áreas de salud del estado nos ha apoyado muchísimo el ministerio de obras públicas barrio nuevo barrio tricolor de manera que aquí hemos hecho un esfuerzo sobrehumano entre el gobierno nacional gobierno regional y gobierno municipal para tener los logros en salud que estamos obteniendo en el estado Trujillo también se encuentra con nosotros la señora corina torres quien es vocera de esta comunidad y nos va a hablar sobre esa organización que realizaron ustedes y cuáles son las solicitudes para lo que es el abricomiles acá en este territorio sí, buenas tardes bueno, primero hicimos convocatoria a las comunidades nos reunimos en asamblea y quiero darle el parte al señor gobernador somos 23 CLAC organizados más 13 VCH estamos aquí en toda la parroquia Juan Ignacio Montilla activado y esperando en verdad que esto supere verdad como organizadores y conjuntamente con usted señor gobernador y con usted nuestra alcaldesa queremos llegarle llevarle a la comunidad una buena salud de futuro también se encuentra con nosotros la señora Dayana Rivero quien es vocera también de esta comunidad y nos va a hablar sobre ese compromiso de los movimientos sociales para lo que es la ejecución de estas abricomiles en salud acá en el territorio así es presidente Nicolás Maduro aquí el sistema de misiones y grande misiones del estado de Trujillo se mantiene en pleno todas las instituciones abocadas al sistema de salud desde Fundasalud que es el que lleva aquí adelante la batuta de la recuperación de los centros de salud estamos acompañándole el Somos Venezuela las UVCHE los líderes de comunidad líderes de calle jefes de UVCHE la alcaldía de Valera el Ministerio de Obreras Públicas todas las instituciones en pro de que el sistema de salud funcione acá en el estado nos sentimos muy contentos agradecemos aquí de la parroquia Juan Ignacio Montilla que se ha tomado este centro que fue gracias a la iniciativa que usted tuvo de la avena PP aquí estamos dándole respuesta verdad dándole esa respuesta que usted nos manda desde Caracas para nosotros poder reaperturar y que este ambulatorio sea este aperturado al servicio a las comunidades son más de 10 mil familias las que se atendían en este ambulatorio y hoy bueno damos gracias por esta iniciativa que vamos a comenzar desde el día de hoy parte entonces de la información que se genera a esta hora desde el municipio Valera lo que es la activación de más de 468 bricomiles acá en la entidad el día de hoy nosotros con esta información desde el estado de Trujillo volvemos el contacto a Caracas adelante gracias Jorge por la información es parte de la activación de las brigadas comunitarias militares que ha establecido el jefe de estado Nicolás Maduro Moros en esta oportunidad en materia de salud ya se activó en una oportunidad en materia de educación las escuelas y liceo fueron rehabilitadas completamente para todos los estudiantes